Odio Eres Odio Odio Eres Odio Odio, el timón anterior se fue Se fue Si Odio Tu turno Odio 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 Recoges todo, esta hija de Dios, todo Recoges todo, no dejes nada en esta hija de Dios Incluso enfermedades Y te va de ella para siempre en el nombre de Jesucristo Nunca jamás regresa a ella Ella ora mucho Ella ora mucho No la odio Ok, tu turno, vete de ahí en nombre de Jesús la mujer, para siempre Para dentro del abismo te envío inmediatamente en nombre de Jesús en tu reino Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera 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 Para siempre Si Ya No No Normal Totalmente ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora ahí? Dí, soy de Jesucristo ¿Quién está ahora ahí? ¿Nombre? Tristeza ¿O qué tristeza?